Música Muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo soy Dark Game Games Estamos de vuelta chicos en un nuevo video informativo acerca de lo que ha estado pasando Pues con Playstation Now, ya sabéis Playstation Now en Canadá había desaparecido la prueba de 7 días Y por lo tanto ya no podíamos seguir desbloqueando candados a nuestros juegos Que ya estaban descargados pues porque si desaparece ya no podíamos quitar candado de ninguna forma Era la única forma de quitar los candados sin ningún método de pago Sin Paypal y sin tarjetas de crédito Pues ya sabéis que ya no está en Canadá Así que como mucha gente pues ha dado cuenta y obviamente pues nos ha dolido Nos ha llegado al pum pum esta noticia de que ha desaparecido pues hemos estado buscando muchas personas Hemos estado buscando una posible solución pero de momento no se ha encontrado una definitiva Definitiva porque como bien dije yo a algunos de los seguidores que me comentaron el último video Les dije que iba a subir un nuevo video pues con un pequeño truco que había salido Que te dejaba pues coger 7 días más de la prueba de Playstation Now en Canadá Para poder y terminar los juegos que te habías dejado a medias Por ejemplo si habías dejado un juego pues con la campaña a medias Pues a lo mejor con 7 días más te podías terminar y acabarlo Pero resulta que pues probando hoy mismo he entrado al play Pondré un video más o menos para que veáis que lo he intentado Ahí en grande Y como veréis pues he intentado hacer lo que algunos habían intentado hacer también Pero lo han marchado ya es un truco Un truco perdón De coger 7 días más a través del menú de Playstation Now Como veréis tú te veías a la cuenta que ya habías usado para jugar antes O sea antes que ya ya habías jugado esos juegos Tú te ibas a esa cuenta de Playstation Now de Canadá Y pues luego te ibas a la sección de Playstation Now en el menú de Playstation 4 Y abajo te podría aparecer una información de que hay nuevos juegos en el catálogo y tal Y luego a la derecha te salía pues mágicamente una opción de elegir 7 días más Que pues algunos se habían dado cuenta y pues lo aprovecharon a tiempo Y han podido jugar 7 días más ¿no? Pero yo al enterarme un poco tarde la verdad porque el truco ha durado 2-3 días O sea no me ha dado tiempo Pues eso Al intentarlo hoy he visto que ya no aparece esa opción Aparece pues como puesto en la foto de la comunidad de Youtube Sale la imagen de la chica de Horizon Zero Dawn Y otra opción que no tiene nada que ver con la prueba de 7 días O sea que la han quitado había 3 Y ahora aparecen 2 Eso quiere decir que pues la han marchado Lamentablemente ya se han dado cuenta Pero bueno al menos nos han dejado el Playstation Plus por 14 días Eso sí sigue Sigue pues tenéis que aprovechar todavía Si queréis jugar online pues seguís Pudiéndolo hacer Sin ningún método de pago pues esto sigue igual Así que chicos la verdad es una pena Es una pena porque había durado bastante Y pensé que iba a durar un poco más la verdad Aprovechar todo esto que estamos haciendo No sé cuántos meses hemos estado Unos 3-4 meses aprovechando Jugando online Y jugando todo el catálogo de Playstation Now A nuestra disposición Gratis Sin ninguna cuenta de Paypal O tarjeta de crédito Pero bueno Todo lo bueno se acaba Así que chicos Si alguien nos dice Oye que hay un truco Para jugar 7 días más O que hay una solución nueva Pues Quizá os diga la misma Que yo estoy Que estoy diciendo yo ahora mismo ¿Vale? Así que ya sabéis No va a funcionar Porque yo lo he intentado ahora Y no ha funcionado Así que Bueno Si alguno de vosotros Encuentra Otra solución Que lo dudo la verdad Porque estos ya se han puesto las pilas Los de Sony se han puesto las pilas ya Por eso mismo lo dudo Pero bueno Como existen los milagros Y existe Dios Pues Si encontráis Si encontráis algún método nuevo Por casualidad O algún amigo Que te haya dicho Oye pues hay un método nuevo Para seguir Quitando el candado Con otra región quizás ¿No? Pero Eso no se sabe Así que chicos Cualquier Noticia Cualquier novedad Que podáis encontrar Ya sabéis que en los comentarios O mis redes sociales Me podéis decir cualquier cosa Y yo pues Leería vuestros mensajes Y subiría un nuevo vídeo Pues Informando a la comunidad De ese pues Supuesto truco Que se haya encontrado Así que cualquier cosa Que os enteréis Me la podéis comentar Me la podéis decir A través de Twitter De Instagram O en el mismo canal De Youtube Chicos Así que esto es Lo que hay Esto son Esta es la última hora De Playstation Now Chicos No se puede No se puede Sin método de pago Para jugarlo Pues si quieres Podrías jugarlo Desde España Pero al parecer Tendrías que descargarte Los juegos otra vez Y eso pues No hace gracia A ninguno Entonces Si tú quisieras Volver a empezar O jugar online Otro juego Región de España Pues tendrías que añadir Un método de pago Yo podría hacerlo Porque tengo tarjeta de crédito Pero a lo mejor Vosotros no Entonces A lo mejor Tendríais que Crear cuentas de Paypal Que pues A alguien le interese Ya sabe Tengo vídeos De como crear cuentas En Paypal Fake por así decirlo Bueno Pues el que quiera Ya sabe Que lo vea Dejo el link En la descripción Por si alguien Quiere probar Así que chicos Hasta la última hora Cualquier novedad Yo la subiré Deprisa al canal Y cualquier novedad Que encontréis Vosotros Ya sabéis No os olvidéis De comentármelo a mí Y yo también Subiría ese vídeo Y obviamente pues Os daría las gracias Y los créditos Diría pues Tal persona Tal suscriptor Daría tu nombre O a lo mejor Hago una captura de pantalla Con el comentario Y pues Estaría famoso Dentro de la comunidad Y a lo mejor Dentro de YouTube Porque mucha gente Podría ver ese vídeo Así que chicos Ya sabéis Dale caña Seguid con el online Jugando online Con el Playstation Plus De Canadá Que sigue funcionando Y pues cualquier novedad Cualquier cosa Ya os veremos Informando Así que chicos Yo no hablo más Esta era la noticia Que quería daros Y nos vemos En el siguiente vídeo Pabos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Recuerda Madafaka Suscribirte a mi canal Para estar al día En el mundo De los videojuegos Y que actives La campanita navideña Y que le des A me gusta Si no quieres Que te seduzca Adiós Adiós Adiós